Música Ya se abrió la puerta negra, ya cayeron los candados Música Yo lo siento por tus padres porque al fin fueron burlados Música Que de allí fueras a llorar Música Aunque hoy no lloras de amores sino por el que dirás Música Al caerse los candados la puerta de pan en pan Música Se quedó bastante abierta que hasta pareces agua Música Aunque la puerta no es la culpable Música Que allí vayas a llorar Música Aunque hoy no lloras de amores sino por el que dirás Música Música Que si de veras valió el encierro Música Música Con los candados que bajo llaves celosamente guardaban ellos Música Música Aunque la puerta no es la culpable Música Que allí vayas a llorar Música Aunque hoy no lloras de amores sino por el que dirás Música 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 Música